Música Mañana van a tener que responder ustedes también. Porque todo vuelve, todo vuelve y todo circula. O sea, afirmativos 40 votos, negativos 26 votos. ¿Resulta aprobado? Se enojan con el juez enemigo. Yo le diría que pongan más cuidado con los amigos, estos que están hablando bastante. Si creen que con los bonadillos, con los desafueros me voy a arrepentir, no. No me arrepiento de nada de lo que hice. Cero abstenciones. Por unanimidad. Vine a traerles facturas a todos porque sé que están hace mucho tiempo aquí. Y están seguramente con frío, pues un día frío en la Argentina. ¿Qué tal? Buenas noches. Como todos los jueves estamos en Código Político. Veíamos lo que ya es un hábito y lo venimos repitiendo. El vértigo con que se suceden los episodios y las novedades en la Argentina. Algunas que vienen de arrastre, otras que se dan en 24, 48, 72 horas. La marcha de esta semana, que la verdad tuvo marcha pidiendo por el desafuero de Cristina, que tuvo dimensiones que al menos yo en lo personal no imaginaba. La votación en el Senado, algunos cruces en el recinto, las teorías conspirativas acerca de un complot internacional para perjudicar a la expresidenta. El dólar que vuelve a temblar porque Brasil estornuda un poco. Digo, esto es la Argentina. El vértigo por un lado, la desmesura por otro. ¿Por qué digo la desmesura? A ver, cuatro cosas. Primero, un país que demoró, en este caso el Senado, casi cuatro semanas para votar el desafuero para un allanamiento de una expresidenta, que es senadora. Finalmente, hoy es senadora. No es más presidenta de la Nación. Segundo, la tendencia que tiene la justicia en la Argentina, y no lo digo solo por el juez Claudio Bonadio, a sobreactuar situaciones. Ya lo habíamos visto en otras oportunidades. Hoy, por momentos, dio la impresión que más que un allanamiento parecía el ingreso a, qué sé yo, a un campo de guerra en Afganistán. Bueno, quizás esto obedezca la necesidad de lavar culpas pasadas. La tercera desmesuda, encarnada por la propia expresidenta Cristina Fernández, que hizo un alegato en el Senado, repleto de ficción y de inventos de su vida personal. Ficción e inventos de su vida personal, como hacía cuando ejercía la presidencia. Y por último, lo dije recién, el tema de las teorías conspirativas, que la CIA, que el propio gobierno... Digo, a ver, tampoco se trata de ofender a la inteligencia más básica. El gobierno no sale gratis de esto. No va a salir gratis de esto. Y por dos motivos. El primero, porque ha sido rozado, a partir del arrepentimiento del primo del presidente Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra. También ha sido rozado por esto. No en la dimensión, por supuesto, que sufre el kirchnerismo. Pero en segundo término, y hoy lo dijo el presidente por primera vez, porque esto va a tener un impacto en la economía muy fuerte. El escándalo de los cuadernos va a tener un impacto en la economía y va a frenar la posibilidad de una recuperación más rápida de lo que quizás se estaba pensando. Y hoy mismo el INDEC comunicó que la caída interanual de junio-junio de la economía fue de 6.7%. Yo no creo, más que creer, estoy seguro que el gobierno no se hubiera disparado a los pies abriendo esta caja de Pandora y poniendo, poniendo en superficie una corrupción que todos sabíamos desde hace muchísimos años que existía. Como dijo la expresidenta, es verdad que la patria contratista no empezó en el 2003. Empezó en los 70, cuando uno hablaba de la patria metalúrgica y la patria contratista. Ahora, ella misma admite que no solo hubo una cobertura de esa irregularidad, sino que además el gobierno kirchnerista de Néstor Kirchner y de Cristina potenció hasta límites inimaginables ese sistema. Todos estos temas forman parte del menú de código de hoy. Hoy tenemos como invitado al ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Por supuesto, ninguno de estos temas puede ser... Está bien, el ministro es más fuerte en algunas cosas que en otras. Se está encargando mucho de la ley del presupuesto, es cierto, pero bueno, es un temario que está abierto a sus respuestas. Tenemos también como invitado, a ver, para ayudarnos a lo mejor a salir de la desmesura, a salir de desvértigo, a Alejandro Katz, filósofo, politólogo, pensador. Le puedo decir algunas cosas más, yo sé que a él no le gustan, pero bueno, nos acompaña. Hacía bastante que no estaba aquí en código. Y hoy me acompaña, como lo hace periódicamente, Florencia Arieto. Con ella vamos a hablar de varias cosas. Por supuesto, de los cuadernos, por supuesto, de las marchas, por supuesto, del desafuero, por supuesto, de muchas candidaturas que empezaron a dar vuelta. Y además, vamos a hacer un jueguito distinto al que hicieron Diego y Alfredo Leuco hace un ratito. Ahora vamos a un corte y volvemos con Rogelio Frigerio. Ministro Frigerio, gracias por estar. Buenas noches. A ver, no creo que lo que le pregunto usted me diga una cosa contraria, pero hoy el presidente dijo, bueno, este tema de los cuadernos va a tener un impacto o va a demorar o profundizar más la recesión. Sí, lo está teniendo, claramente, sobre todo en el acceso al crédito de muchas empresas que hoy, por las regulaciones de los bancos y la situación en la que están frente a estas denuncias, no tienen ya más precisamente acceso al financiamiento, al crédito. Y también porque, bueno, agrega ruido a una situación difícil de la economía. Una economía vulnerable, producto del déficit fiscal que estamos tratando de dejar atrás a partir de la sanción del próximo presupuesto. Pero sí, en el cortísimo plazo, en el corto plazo, es algo que está complicando ya la economía que está complicada. En el largo plazo es algo muy bueno para la Argentina lo que está pasando, sin dudas. Sí, habría que determinar, no sé qué visión tiene usted de largo plazo y corto plazo. Digo, ¿estamos entrando en una recesión? Bueno, pero la Argentina del cambio, la Argentina que empezó con la administración del presidente Macri, tiene esa visión de largo plazo. Muchas veces hemos cometido errores en la historia de la Argentina por priorizar el cortísimo plazo, el consumo presente y nos hemos olvidado de la inversión, de la visión del largo plazo, de pensar en las próximas generaciones. Bueno, y en este sentido yo creo que esto que está pasando en la Argentina es un punto de inflexión en nuestra historia. Y esto es muy bueno desde todo punto de vista, del punto de vista cultural, del punto de vista de la educación de nuestros chicos. El que las hace, las paga en la Argentina. Y eso antes no ocurría. Y por supuesto que falta. Por supuesto que tenemos que encontrar por lo menos una parte de esa plata que se robaron y que no fue a las obras que todavía necesita la Argentina, el agua potable que no está, las cloacas que faltan, las viviendas que se hicieron a medias. Bueno, por eso esperemos que la justicia pueda finalmente, no sólo determinar la culpabilidad de los funcionarios y de los empresarios que estuvieron vinculados con los hechos de corrupción, sino además y sobre todo que encuentren los recursos que se robaron, que le robaron a los argentinos. Eso pareciera como una demanda muy extendida en términos sociales, lo de la recuperación. También parece una, digamos, una tarea muy difícil de realizar, ¿no? Sí, bueno, pero ahora muchos de los que estuvieron involucrados en estos hechos de corrupción se están arrepintiendo y, bueno, de ahí a que empiecen a decir dónde están esos recursos, creo que hay sólo un paso. Depende del trabajo que está haciendo hoy la justicia. Ahora, cuando usted me decía recién el corto plazo y el largo plazo, digo, y que el presidente, bueno, y el gobierno piensa en los cambios a largo plazo. Todo está muy bien, pero si no se ganan las elecciones del año que viene, ese largo plazo para cambiemos no existe. Existirá para otro, que será otro plazo, porque empezará otro gobierno. Yo creo que la Argentina ya no vuelve para atrás. Es mi convicción, por lo menos. Digo, yo debo inferir que eso significa que no vuelve a Cristina. Que no vuelve al populismo, que no vuelve, bueno, sí, obviamente, al gobierno del kirchnerismo, que no puede volver a las prácticas de estas matrices de corrupción enquistadas en el poder, que no vuelve a gobiernos que despreciaban la república, la división de poderes, que no entendían que la justicia tiene que ser independiente. Yo creo que la Argentina a eso no vuelve más. Y creo que el cambio llegó para quedarse. Ahora, ¿quién representa mejor ese cambio? Bueno, lo decidiera la gente. Depende también de las ofertas electorales que se presenten. Nosotros tenemos la obligación de hacer las cosas en este año y medio, poco menos de un año y medio que tenemos, para que la gente nos vuelva a elegir. Todavía a este gobierno le falta un poco menos de la mitad de su gestión. Y tenemos muchos temas por resolver. Muchos temas que no hemos podido terminar de resolver, que heredamos del gobierno anterior y que no hemos podido resolver. Otros tantos sí resolvimos, pero todavía queda mucho trabajo por hacer y esperemos que en lo que queda en nuestro gobierno podamos resolver los problemas, que es lo que nos pide la gente. Ahora, a ver, si uno mira la agenda, la agenda con la cual yo cambiemos, uno puede decir, bueno, esto que está ocurriendo encaja en las promesas de transparencia, en base a algún tropezón que pueda haber tenido, encaja en eso. Ahora, en términos económicos, las cosas no funcionaron de la misma manera. Digo, hubo un arranque complicado, un esbozo de repunte y esta crisis... El tema es cómo se reconstruye la expectativa que tenía a futuro la gente cuando en verdad lo que queda es muy poco, muy poco para votar, digo, porque virtualmente mayo, junio del año que viene ya estamos en carrera. Bueno, nosotros tenemos que gobernar hasta el último día y tratar de resolver los problemas de la gente hasta el último día de nuestra gestión. Estos hechos que están saliendo hoy a la luz, por supuesto que no tapan todo lo que está pasando desde el punto de vista económico, los problemas que tiene la Argentina, sí lo explican en parte, por lo menos lo explican. Explican esto que está pasando hoy con los cuadernos, con la plata que se robaron, explica en gran medida los problemas que tenemos que enfrentar desde la economía hoy en la Argentina. No en su totalidad, porque también hay factores externos que explican lo que está pasando, la sequía, la peor sequía del último medio siglo que obviamente afectó al sector más dinámico, más competitivo que tiene nuestro país, los problemas que hay en el mundo también, la decisión de los Estados Unidos respecto a la tasa de interés que afecta las monedas de los países emergentes como la Argentina. Estos hechos externos, estos shocks negativos que vienen de afuera, a diferencia de la bonanza con la que convivió la Argentina desde el punto de vista externo en los últimos 12 años, afecta más a la Argentina que a otros países y eso también lo tenemos que decir, tenemos que decir la verdad, porque somos más vulnerables que otros países, porque no hemos podido resolver quizá el principal problema de la economía argentina que nos acompaña desde los últimos 70 años, que es el déficit de las cuentas públicas, el hecho de que el Estado, independientemente de lo que recaude, de lo que ingrese en sus arcas, siempre termina gastando más y siempre estamos en déficit, salvo contadas excepciones. Y creo que hay un paso muy importante también en la dirigencia política argentina de este último tiempo, a partir de que ya no se discute más la necesidad de que la Argentina tiene que ir hacia el equilibrio de las cuentas públicas, que tiene que cumplir sus compromisos, concretamente el compromiso que tenemos de ir el año que viene al 1.3 del déficit en términos del producto y al equilibrio fiscal en el 2020. Ya no se discute más. Ahora lo que estamos discutiendo, negociando, viendo cómo hacemos, es el cómo, pero ya prácticamente en la gran mayoría de la dirigencia política argentina no se está discutiendo que tenemos que dejar atrás 70 años en donde la Argentina siempre vivió de prestado, de fiado. Y eso es importantísimo para lo que viene en nuestro país. Yo le agregaría algo, y usted lo mencionaba recién, y yo lo hablaba recién fuera de cámara con Florencia. Eso que usted menciona es verdad, de una vez por todas que se entienda que no se puede gastar tanto más de lo que se ingresa. Y la otra es que hace 70 años que la Argentina habla de una cosecha, como si no existiera otra cosa. Digo, estamos pensando, digo, explicamos parte del deterioro económico de este año por una sequía, y pensamos en un repunte del año que viene por una buena cosecha, y salimos del 2001 por una buena cosecha. Es cierto que esto habla y explica parte de nuestra decadencia, pero también la paradoja de que el gobierno anterior atacaba al sector más dinámico de la Argentina. Digo, también pensemoslo, la soja estaba a más de 600 dólares la tonelada, y zafaban por ese lado, pero claramente el sector más dinámico y con mayor productividad de la Argentina hay que apoyarlo, porque lo necesitamos, lo necesitamos en esta transición hacia la Argentina del futuro que estamos tratando de construir entre todos. Y por eso nosotros hicimos la política que hicimos. Y lamentablemente no controlamos el clima, pero sí controlamos otras variables que van a generar de alguna manera que la cosecha del año que viene sea récord, y que nos dé las divisas, y que de alguna manera sea la locomotora de la recuperación de la economía. Y volver a crecer, como crecíamos hasta hace tres meses en la Argentina. Bueno, usted que tiene un apellido que se identifica con una línea de pensamiento, histórica, digo, también es cierto que la Argentina, desde hace muchos años, siempre trató de encontrarle el remedio a ese desacople entre ingreso y egreso, con ajuste y no con desarrollo. Sí, en realidad, lamentablemente, en general, de manera infructuosa, se trataron de resolver las crisis fiscales aumentando los impuestos, es decir, poniendo el peso sobre la gente. La verdad que el Estado, el gasto público, no al Estado, no ha dejado de crecer en estos 70 últimos años, y de manera exponencial en los 12 años del kirchnerismo. Pero sin darle respuesta a la gente, porque la gente no es que tiene mejor educación, mejor salud, más rutas, más agua potable, más cloacas, que es las cosas que estamos intentando hacer desde hace dos años y medio. Bueno, pero a lo mejor tiene un poco de empleo que en la actividad privada no consigue. Bueno, pero no es el empleo que necesita la Argentina, claramente. A ver, ustedes acaban de hacer una... Promovieron un retiro voluntario, esperaban 5.000 retiros, hubo 1.800. Es decir, el Estado cobija lo que la actividad privada y la producción del sistema productivo nos ofrece. Es un largo camino, no son cosas que se resuelven de un día para el otro. Pero claramente el futuro de la Argentina está en el desarrollo del empleo de calidad, del empleo en el sector productivo, de la exportación de la producción argentina, de agregarle valor y competitividad al esfuerzo y al trabajo de los argentinos. Nosotros apuntamos a eso, una Argentina integrada al mundo, una Argentina que además respalda todo esto a través del fortalecimiento de sus instituciones, de la República, de la división de poderes. Eso es lo que intentamos hacer y es en lo que estamos trabajando. No es un camino fácil, es un camino que tiene a veces retrocesos, producto de cuestiones exógenas, producto también de errores propios, ¿por qué no decirlo? Lo hemos admitido siempre, no somos infalibles. Pero claramente el rumbo de la Argentina tiene que ser este. Después podremos cambiar los instrumentos, nunca hay que enamorarse de los instrumentos, pero sí de los objetivos que tenemos, de la reducción de la pobreza, de la lucha contra las mafias, contra el narcotráfico, contra la corrupción. De eso no nos tenemos que mover ni un milímetro. Dígame, usted está en el medio de la negociación por una cuestión que el gobierno, y no solo el gobierno, que se considera muy importante, por el presupuesto en sí mismo y por lo que significa como señal externa. ¿En qué punto está hoy? Pensando que esto arrancará recién en septiembre, ¿no? Sí, estamos en pleno proceso de negociación con la oposición, rescatando esto que decía antes, que ya no discutimos si tenemos que llegar o no al equilibrio de las cuentas públicas, que creo que ha sido una discusión eterna en la Argentina. Hoy la gran mayoría de la dirigencia política está convencida de que no tenemos otro camino que el de lograr que lo que ingrese en el Estado alcance para cubrir los gastos, las inversiones y que no vivamos más desfiados, porque de hecho el mundo se cansó de prestarnos, no nos quieren prestar más. Y por eso terminamos recurriendo al financiamiento del Fondo Monetario, porque el mercado, el resto del mundo no quiere prestarle más a la Argentina. Si la Argentina no se convence y no convence al resto del mundo, que está decidida a ir a este camino del equilibrio de las cuentas públicas. Y usted que está en contacto, usted habla de la dirigencia, acá hay un sector determinante que es el peronismo, el peronismo usted lo ve acompañando, lo ve comprendiendo. Yo lo veo comprendiendo. Más allá del año que viene una pelea electoral. Yo lo veo comprendiendo, acompañando, es una situación difícil, pero lo veo comprensivo de la situación y lo veo como en la gran mayoría de estos dos años y medio, acompañando la gobernabilidad. Nosotros hemos sacado muchísimas leyes, siendo probablemente el gobierno con más debilidad parlamentaria de los últimos 100 años en la Argentina. Y esto lo hemos hecho a través del diálogo y de la búsqueda de consensos. Y nos ha salido bien, probablemente por mérito propio y por mérito también de una parte importante, significativa de la oposición. Y tenemos que seguir trabajando en este camino, porque si seguimos sentándonos en una mesa las veces que sean necesarias, como lo estamos haciendo, yendo a las provincias a hablar con los gobernadores, con los intendentes, con los diputados, con los senadores, vamos a lograr llegar a un acuerdo para sacar a la Argentina del lugar donde está. Y eso va a ocurrir. Tenemos todavía unas semanas hasta que tengamos que presentar el presupuesto en el Congreso. Y yo creo que vamos a llegar a un acuerdo que implique cumplir con nuestros compromisos y que implique de alguna manera mostrarle al mundo, mostrarle a los mercados, que no es solo un presidente de la Argentina o un presidente y su equipo, los que entienden lo que tenemos que hacer para volver a que nos tengan confianza. Si no, es la gran mayoría de los que tenemos responsabilidades hoy en la cosa pública en nuestro país. Le pregunto la última. Hablaba, y usted lo decía recién, el presupuesto como una herramienta y una señal de confianza hacia afuera. Abstracción, suposición, sale el presupuesto. ¿Hace falta alguna señal política más? ¿Hace falta alguna demostración política que no sea circunstancial como la votación de un presupuesto y que a lo mejor sea más duradera para tranquilizar un poco la intranquilidad externa? Bueno, eso nunca sabemos qué es lo que le alcanza a los mercados. Es cierto que los mercados vienen corriendo. Pero nosotros tenemos que hacer las cosas que tenemos que hacer, que dijimos que íbamos a hacer. Tenemos que lograr el equilibrio de las cuentas públicas. Eso va a tener un impacto muy positivo en la lucha contra la inflación. El problema que tenemos con la inflación es que pretendimos resolver la inflación sin resolver a la par el problema fiscal de la Argentina. Y eso no se puede. Ahora que sabemos y estamos convencidos de que el equilibrio de las cuentas públicas va a llegar en el 2020, bueno, vamos a poder trabajar también para que la inflación sea mucho más baja en los próximos años en nuestro país. Y esto va a ocurrir de la mano de la reducción del déficit fiscal. Y la Argentina tiene que volver a crecer también, como lo venía haciendo hasta hace pocos meses atrás. Y creo que este shock de confianza que puede darse a través de una sanción de un presupuesto difícil, complejo, que exige mucho compromiso, pero que también exige que no solo el gobierno, sino una parte importante de la oposición acompañe a este proceso, va también a significar, esperemos, la recuperación de esa confianza que tenemos que admitir, en parte la venimos perdiendo. Gracias, Ministro. Muchas gracias. Nosotros vamos a un corte. A la vuelta vamos a estar hablando con Florencia Arieto y nos está esperando a reflexionar un poco Alejandro Katz. Y estamos de vuelta. Florencia, Florencia Arieto, gracias por acompañarnos. Por favor, un placer. A ver, vamos a presentar esto. Y aquí estamos. ¿Me permite yo un poquito? Con todo gusto. Me olvidé decirlo antes, nos está esperando Alejandro Katz. Hacemos este intercambio con Florencia Arieto y después vamos a charlar con Alejandro. A poner un poco de mesura con Alejandro. Un poco de equilibrio. Bueno, yo acá también podemos reflexionar. Bueno, yo, bueno, vamos a hacer el esfuerzo de ponerle mesura al picado fino. Bueno, está bien. Bueno, a mí te digo que me estaría costando un poquito, pero bueno. A ver, vamos a actualizar los cuadernos. A ver, los cuadernos. Vamos a actualizar la causa. Aquí la tenemos, mirá. Hasta esta tarde, digamos, tenemos 15 detenidos, 13 imputados arrepentidos, 17 indagados y un prófugo, que es el amigo Oscar Tomás. ¿Te acuerdas? Está vivo Tomás. Y da la impresión que sí, porque si lo declaran un prófugo, tiene que estar vivo. Director de Yacileta, hombre del gobernador Rovira, de Misiones. Rovira. 12 años al frente de ella. Todo el ejercicio de la... Mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Le fue bien, eh? A él, a Yacileta, no sé. Se firmó una jubilación. También. Él se hizo un libro contando sus logros en Yacileta. Bueno, el hombre tiene... Un... El hombre tiene lo suyo. Un prófugo, Tomás. Está muy bien. Bueno, esta es la situación de los cuadernos. Y a ver, algunas de estas cositas pasaron ayer en la calle. Aquí estamos viendo. La marcha. Sí. Multitudinaria, eh. Mucha gente. No más. Sí. Yo no pensé que iba a ser... No estoy hablando solo de Buenos Aires, es de Capital. En general, sí. Estuvo lo de Rosario, estuvo lo de Córdoba. Chaco, muchísima gente en Chaco. ¿En Chaco? En Chaco, muchísima gente. Ah, esa no la tenía, eh. Sí, sí, mucha gente. ¿Qué, tú viste en Chaco? No, bueno, me pasaban información ahí por Twitter. No, la de Chaco no la sabía. Sí, había mucha gente en Chaco. Me olvidé. Un beso grande, la hijita que falleció su hijastro, pero le mandó las convolencias, una corona, digamos que hace una especie de ahí de... Eh, Pepo estuvo hoy, me olvidé, no me olvidé, no era motivo de charla con Frigerio, pero estuvo hoy con Frigerio, justamente. Domingo Pepo, hablando del tema presupuesto. Bueno, es uno de los más, de los gobernadores más decididos, por lo menos, a discutir algo de ajuste, ¿no? A ver, dígame, yo le voy a preguntar algo para usted esa entendida. Sí. Este tema de los fueros, de estar un mes dando vueltas y se puede sacar un fuero para allanamiento. Si, ni siquiera se dispara. Usted que entiende de leyes, yo no entiendo de leyes, usted que entiende... A mí me parece, primero que es todo un show, segundo que los senadores viven en un siglo atrasado, la verdad, porque tienen una retórica en general, y si no son desmesurados, son antiguos, pero aparte, ni siquiera era fuero, ni siquiera era desaforado. Yo a Alberto Rodríguez, a Adolfo Rodríguez, ya lo vi muy moderno ya, ¿eh? Hablaba de los teléfonos en 1853. ¿Del momento de la constitución se ve teléfonos? Bueno. No, bueno. ¿Cómo eso? Bueno, y más ya, ¿te acordás de la ley del aborto? Sí. No, lo que te quiero decir es, ni siquiera era un fuero, era una medida como hicieron con, creo que en el momento que se votó la de debido, fue automático, digo que... No, de Moro también, ¿eh? No, 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 apenas se votó, se hizo, se ejecutó, no se tenía que notificar al juez como hicieron con el Senado. El juez Rodríguez, el juez Luis Rodríguez, sí. Lo que quiero decir es que ni siquiera estaban desaforando, estaban pidiendo una medida de prueba que en general, como no afecta a la libertad personal, que en este caso sería la cuestión de Cristina, porque tiene tres preventivas confirmadas y sería un pedido de detención más, se podría haber habilitado hace tiempo y aparte es simbólico, a esta altura. No, ya sabía. Es simbólico. Ya sabía. O sea, una persona que tiene algo que ocultar, si la van a allanar, o sea, el efecto positivo de un allanamiento es cuando te agarran de sorpresa, o sea, todo muy, muy circo, ¿viste? Muy, todo muy circo. Bueno, es la Argentina. Sí, es la Argentina. Así estamos. Pero, bueno, pero lo que yo digo es, en términos de protección, a mí me da la impresión que, no sé si vos estás de acuerdo, por ejemplo, con la teoría de la sentencia firme. No, yo no creo en los fueros. A ver. Bien. Los fueros fueron interpuestos hace muchísimos años. Bueno, algún sentido tienen los fueros. Para que cuando venía un diputado a votar la Constitución a Buenos Aires, de Tucumán, no lo crucen en Santa Fe y le impidan venir a votar. Para eso están los fueros. Los demás, es protección, es privilegio. Es libertad. Vos también tenés libertad de opinión y el ejercicio de la libertad de expresión. Yo no soy legislador, afortunadamente, para el país. Pero, justamente, si te demandan a vos por algo que dijiste en tu rol de periodista, seguramente un juez no va a archivar el expediente por la libertad de expresión, que es una garantía constitucional que tenemos todos en un Estado de Derecho. Lo que quiero decir, el fuero en el siglo XXI es un privilegio. En lo personal. Esa es una opinión personal. Bueno, está muy bien. Para eso está. Creo que nadie tiene que tener prerrogativas en sangre ni título de nobleza, como dice el artículo 16 de la Constitución. Dios que podemos reflexionar, ¿no? Totalmente. Bueno, vamos a hablar un poquito de... Hay mucho ruido alrededor de candidaturas, ¿no? Sí. Vos me llamaste esta semana, me dijiste... La fotito. ¿Qué fue el cual? A ver, decíla. No, no fue fotito. No, un video. Sí, vamos a aceptar la fuente a Agustino Fontebé, que hizo una serie de videos para perfil. Cuando yo... Me llamó la atención. Yo dije, ¿qué hace? ¿Dualde con Alfonsín? Con Ricardo Alfonsín. ¿Qué es como...? Perdón, Dualde hizo el acuerdo con su padre para darle una salida a la crisis del 2001. ¿Por qué no va a poder estar con el hijo? Y antes fue... Empujó el pacto de Olivo. Sí. Estaba ahí, de vice. Bueno, bueno, bueno. ¿Pero qué, Dualde es parte del tema acá? No, no, no. ¿Qué es que ahora se emerge como el... Viste, como no entiende esta gente. No se mira al espejo. El doctor... Con todo cariño, ¿no? Qué mala que estás. Es bueno, pero... El doctor, el doctor mira la política desde la platea. A veces baja a la cancha. Pero mira la política desde la platea y él cree en poder articular alguna candidatura. Mirá, mirá quién está. A ver. Mirá quién está. Con Roberto. Ahí está con Ricardo. Ahí está. Parecen tres empanadas. A ver. Empezó con la candidatura de La Baña. Sigue con la candidatura de La Baña. Sí, sí, con Roberto. Yo te voy a decir la verdad. Yo no tengo... Mirá, acá está con Utuve. No tengo ninguna duda que... Utuve también. A la doctora Baña, a quien le tengo un gran respeto, la idea o la propuesta de que alguien hable de él como candidato, le debe provocar satisfacción y está muy bien. Dualde no va a salir a decirlo si no tiene un guiño. No creo que a esta altura de la Suárez, como se dice, tenga muchas ganas de meterse en semejante bardo que es la Argentina como candidato. Primer tema. Bueno, sí, puede ser. Igual te digo una cosa. Los votos, perdón, con todo cariño, somos todos amigos, pero el poncho no aparece, como decimos, en salto, un besito a salto. No tiene voto, no tiene peso. Bueno, no tuvo. Bueno, pero por favor. Bueno, Kirchner tampoco lo tenía. Bueno, pero Kirchner venía transicional, viniendo de una situación en donde un presidente como Dualde fue puesto por la Asamblea Legislativa porque voló el país por el aire. Pero esto no es una transición, porque Dualde dice, un gobierno de transición. Usted defiende el status quo, el Nercoy, a Dualde. No, 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 bueno, yo yo tengo además una buena relación con el doctor. Pero si nadie dice nada. Además, digo, creo que para el momento que le tocó, que fue dramático, no lo hizo mal. Pero en ese momento era dramático. ¿Cuál está proponiendo? 15, 20 años después, una transición. Él está proponiendo a Roberto Lavagna con un presidente de transición. ¿Transición de qué? Digo, me parece que no están dadas las condiciones en donde él asumió como presidente porque fue votado por una Asamblea Legislativa. Me parece que está temporal Dualde. Me parece que está buscando rebotar en algún lado con Murtubey, que rebota con este, que va para acá, que va para allá. Marta quiere juntarlos, Lavagna. ¿Lavaña está en el Frente Renovador? No lo sé. Bueno, Dualde acaba de decir que no. Yo lo tenía como decir. ¿Pero Marco Lavagna está en el Frente Renovador? Yo lo invité como diputado del Frente Renovador. Es el diputado del Frente Renovador por la Ciudad de Buenos Aires, pero aparte Roberto, su padre, es el jefe del equipo económico del Frente Renovador, dicho por todos los lugares por Sergio Massa. O sea que ahí hay una cuestión, no sé si es una táctica que está acordada o hay un principio de rompimiento. Esperemos, pero el doctor... Si son los mismos, que venga algo fresco. El doctor... Algo que dé un poco de aire, porque nos vamos a ahogar, son todos los mismos. Busquemos en Islandia entonces, que hace fresco. Algo. Bueno, es lo que hay, doctora. Es lo que hay. A ver, ¿vamos a un jueguito? Dale. Vamos a un jueguito. A ver, ¿cuál es el jueguito, director? Ahí está. Verdadero falso. Bien. Vamos a jugar al verdadero falso, que no es al cara y seca que hicieron Diego y Alfredo Zogatita. No, 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 jugamos al verdadero falso. Bien. Yo le voy a decir una cosa. ¿Usted piensa que del 2015 a hoy se detuvieron más o menos de 5.000 personas prófugas? No, menos, tantas menos. A ver, a ver qué dice el veredicto. Ahí está. Falso, doctora. Más de 5.000. Falso, doctora. Mire, yo le voy a explicar. El nombre vivimos. Yo le voy a explicar. Y después le voy a dar un dato que a usted le va a gustar, porque conoce de ese mundo. Entre el 2015 y lo que va de septiembre, 7.110 prófugos detenidos en la Argentina. 7.110 en dos años de Chirola, ¿no? Dos años y medio. Solo en el último mes de septiembre, no en el que viene, se capturaron 1.612 personas. Pregunta. Sí. Acá no se juega al falso verdadero. Bueno, pregunta. Fuera de los operativos tradicionales, ¿en qué lugar se capturan más prófugos? En las canchas de fútbol. Muy bien, muy bien. Muy bien, la felicito. Este fin de semana. De cajón. Este fin de semana, ¿qué pasó? Nueve detenidos en distintos partidos. Tremendo, sí. De la cancha. Bueno, usted que fue jefa de seguridad de un grupo. Porque aparte es como la irracionalidad, ¿no? De ahí, ahí se pierde hasta el peligro de ser capturado. Así es, el secreto de sus ojos. Exacto. Lástima que era la cancha de Racing. Un tatito así, tipo un chusmerío. Dale, dale, dale. Grobo Copatel. ¿Lo tiene el Grobo Copatel? Sí, Grobo. Sí. ¿Qué hacía en el despacho que tienen? Yo no lo vi, ¿eh? No, a mí me contó un pajarito. A ver, ¿quién? Al lado del anexo del Congreso, viste que hay algunos bloques, en el bloque de Fernanda Vallejo, va, en los despachos está Fernanda Vallejo y Filmus. Sí, Grobo Copatel ahí. ¿Quién iba a ver? ¿Pregunto? ¿Estará discutiendo en el 125? Es un poco tarde. Buscando. Pero bueno, el dato, lo vamos a averiguar. Hay que averiguar. Florencia me espera para el medallero. Nosotros vamos a un corte y volvemos con Alejandro Katz. Alejandro Katz, gracias por estar, ¿eh? Al contrario, dado un placer. Hacía mucho que no te teníamos por acá. Hace mucho. Bueno, vemos un segundito, pero un flash. Y entramos en conversación. A ver, Diego. Claro. ¡Gracias! 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 Bueno, tomamos un par de episodios, los dos más en términos de participación y en términos de un episodio de violencia. Lo de La Plata fue una cosa... Muy violento. A ver, yo hablo antes del vértigo y la desmesura. O sea, ¿qué ves vos en este tiempo? Acotémoslo, no te voy a pedir que arranquemos en el 2015 porque no es así. En este tiempo, en estos meses... Lo primero que diría es mucha confusión. Me parece que es muy difícil mirar con claridad la Argentina hoy. A mí me pasa lo mismo. Era más fácil verla hace un año, era más fácil verla hace tres años y tomar partido por unas cosas o contra otras cosas. Hoy hay mucha confusión. Por un lado tenemos el episodio de los famosos cuadernos que provocan la satisfacción de quien ve confirmadas las sospechas y siente alivio por darse cuenta que no eran solamente hipótesis delirantes, sino que había algo ahí que era muy grave. Por otro lado ve un gobierno que no consigue enderezar la economía cuando lo que se suponía era que lo que sabía era enderezar la economía. Yo tengo la impresión de que hay un equipo que... El mejor equipo, dijo alguien, ¿no? Se instaló, el mejor equipo que se instaló convencido, convencido sinceramente de que ellos eran los que sabían hacer que el capitalismo funcionara en Argentina y una mañana, hace algunos meses, una notita chiquita del Financial Times les hizo darse cuenta que no habían entendido nada de lo que era el capitalismo. Que el capitalismo es otra cosa, que el capitalismo no es un club de amigos que vienen a la fiesta porque es uno el que lo organiza, la lluvia de inversiones, que si uno toma dos o tres decisiones racionales el sistema funciona con una lógica perfecta y naturalidad. Había una serie de asunciones muy ideológicas que fracasaron y creo que el problema principal del gobierno es que está desconcertado porque no entiende que eso haya fracasado. Estaban tan convencidos de que si ellos se sentaban, normalizaban algunas cosas, normalizaban como dicen ellos porque no hay un normal de esto, ¿no? Sí, exactamente. Normalizaban algunas cosas y hacían gestos de invitación a sus colegas, esto funcionaba. Y no entienden por qué no funciona. No entienden que hay lógicas perversas, sistemas de intereses y que el capitalismo no funciona como ellos creían porque ellos creían que el capitalismo era este club argentino que hoy estalló, pero que podía ser el mismo club virtuoso. Y no es así. Ahora, yo creo que estamos en una situación realmente muy grave. Creo que el gobierno está desconcertado, creo que no hay ninguna oposición que tenga un mínimo de claridad estratégica acerca de cuáles son los problemas fundamentales de este país. Creo que hay una sociedad muy desguarnecida que expresa su ira en la plaza de los dos congresos o ante la alcaldía de La Plata. Y son formas diferentes de la ira. Y una quizás es violenta físicamente y la otra es violenta emocionalmente. Pero lo que están expresando es enojos, formas del enojo. Formas del enojo por cosas que no funcionan y que nadie sabe cómo hacer que funcionen. Creo, Eduardo, que hay algunas preguntas que valen la pena hacerse. La primera es, ¿qué de lo normal, de lo verdadero de la Argentina muestra el episodio de los cuadernos como un caso extremo? No, porque no puedo decir los... ¿Extremo qué sería? ¿Extremo o inédito? Inédito, inédito. Digo, el kirchnerismo introdujo una lógica de corrupción muy particular. No es más de lo mismo. No es más de lo mismo. No es como dijo la expresidenta, el club de la obra pública existía. No, no es más de lo mismo. Tiene una lógica particular. La idea de poner el aparato de Estado al servicio de la acumulación de efectivo de un grupo dirigente que controla resortes de poder muy importantes es verdaderamente insólito. Que solo una mínima parte se destinaba a financiar la política. Mínima parte. Esto era para... Absolutamente. Ahora, eso que es de una calidad diferente de lo anterior ocurre porque había algo anterior que permitió que eso ocurriera. ¿Y qué es lo anterior? Yo creo que lo anterior son dos cosas que van a estar después de que esto pase. Van a seguir estando. Que son un Estado que ha sido colonizado por grupos de interés y que ha perdido toda capacidad y, diría más, toda voluntad de servir al interés general y un capitalismo que ha sido todo menos capitalista. Es decir, ha sido extractivo, ha sido predador, ha sido mafioso, pero no ha sabido crear prosperidad bajo las reglas que el capitalismo eligió para crear prosperidad. La competencia, la libertad de los actores en el mercado. Porque nosotros vemos hoy el Club de la Obra Pública, pero podemos hablar de los laboratorios farmacéuticos que desde hace 50 años han ejercido poder sobre los gobiernos al punto de derrocar algunos. Podemos hablar de los beneficios industriales de los cuales el caso más extremo es Tierra del Fuego que durante años consumió medio punto del producto bruto en subsidios y prebendas. Son 3.000 millones de dólares por año y sigue funcionando. Podemos hablar de la maravillosa industria del software que hoy tiene algunas de las más grandes compañías argentinas que cotizan en la bolsa de Nueva York, pero bajo un régimen fiscal por el cual casi no pagan IVA y casi no pagan ganancias. Pero cuando distribuyen dividendos a los accionistas que compraron acciones en Nueva York, entonces tienen dividendos extraordinarios porque no pagan impuestos en Argentina. Quiero decir, ese es nuestro capitalismo y ese es nuestro Estado. Cuando pase la llamarada de los cuadernos, lo que vamos a tener es ese capitalismo, ese Estado y esta sociedad. Ahora, perfecto. Perdón, ¿hay alguna cosita? Dale. Y algo más. Y un mundo que no terminamos de entender. El otro día se anunciaba con pesar, sin duda, la suspensión de trabajadores en una fábrica que produce calzado de la marca Adidas. Porque hay menos demanda, había acumulación de stocks, etc. Adidas, que es una compañía alemana, está inaugurando en estas semanas una planta en Baviera en la que 160 trabajadores van a producir 500.000 pares de calzados anuales. Es decir, seis veces más que la producción media que tenía Adidas en Alemania. Digo, ese es el mundo también, ¿no? Y eso también estamos ignorando porque si nuestro problema es un astillero que no produce nada, una fábrica que tiene una productividad que solo nos permite competir si no competimos. Es decir, cerramos el mercado. Bueno, son los problemas que hay. Bueno, y son los problemas que vienen, ¿no? Son los problemas que hay los que vienen. Digo, si mencionamos eso, mencionamos la industria automotriz o mencionamos Uber. Absolutamente. Por dar ejemplos al boleo. Pero digo, vos la impresión que tenés es, bueno, eso es lo que nos queda pasado este turno. Ahora, este episodio que ha puesto, como vos bien dijiste, una alfombra de corrupción a la vista que todos suponíamos que existía pero que estaba un poco escondida en el sótano. Bueno, vos crees que tiene o puede tener alguna derivación positiva o que, te doy un ejemplo, y lo ha dicho el profesor Colombo más de una vez en Italia, bueno, Italia hizo un proceso manipulante extraordinario con más de 1.400 y pico de condenas y quizá la calidad mejoró un cachito, pero los niveles de corrupción siguen siendo altos. Sí, a ver, yo no creo que ningún proceso político, social o histórico tenga un destino único posible. Es decir, lo que está pasando no va a provocar algo bueno o algo malo. Podemos hacer algo bueno o podemos hacer algo malo con ello. ¿Podemos hacer algo bueno? Posiblemente haya alguna posibilidad de hacer algo bueno porque va a haber mucho menos estímulo para la corrupción desembozada, al menos por un tiempo. Podemos hacer algo malo porque después del manipulite o del lavallato tuvimos a Berlusconi y al Movimiento Cinco Estrellas y tuvimos a Bolsonaro. Bueno, todavía no ganó. Pero está ahí. Está peleando. Quiero decir, y aún si no es él, el resto de los que están ahí no son mucho mejores. Es decir, estos procesos no necesariamente conducen a algo bueno. Igual el hecho en sí mismo es higiénico. El hecho lo aplaudimos. Es higiénico en términos sociales. Es bueno que haya sanción, es bueno que haya reparación, es bueno que haya una condena penal y una condena moral. No estoy de acuerdo con el criterio tan extendido según el cual las obras de infraestructura que no existen, no existen por la corrupción. Las obras de infraestructura que no existen, no existen por todo lo anterior, por una lógica de funcionamiento del Estado, por una lógica de funcionamiento de la sociedad, del capital, etc. Ahora, yo soy muy escéptico. Yo soy muy escéptico. Yo creo que la sociedad argentina, particularmente su clase política, sus dirigencias académicas, intelectuales, periodísticas, empresariales, están muy al margen de las discusiones realmente importantes que nos permitirían hacer de este un país mejor. Esas discusiones tienen que ver no con la sanción del pasado. La justicia penal siempre llega tarde. Sino con cómo vamos a organizar el Estado actual y hacia el futuro. Cómo vamos a afectar privilegios que hacen absolutamente injusta la vida en nuestro país. Cómo vamos a amortiguar los niveles de desigualdad que son crecientes. Cómo vamos a hacer que la cuna no sea el destino. Es decir, cómo vamos a hacer un país que una vez más tenga movilidad social que no la tiene en absoluto. Y el que nace en cuna de ricos va a ser rico y el que nace en cuna de pobres va a ser pobre. Es decir, no estamos discutiendo cómo cambiamos esto y no parece que nos importe mucho discutirlo. Entonces, con suerte habrá sanciones penales a los más desembozados. Con suerte se recuperará algo. Con suerte todo eso significará un freno a la conducta más predatoria. Pero el país va a ser el país en el que venimos viviendo. Y no es un buen país. Comparto. Y te agradezco mucho. Al contrario a vos. Nosotros, a ver, sí, Florencia ya me está esperando. Vamos a ir cerrando código con los premios, como hacemos siempre y como se hemos hecho desde el primer día con Julio. A ver, el oro, director. ¡Opa! Este oro lo eligió usted. No. Diga la verdad. Diga la verdad. ¿Por qué elegimos a Solaca? Bueno, a ver, yo le voy a contar. Porque a usted le tiene cariño. Usted no es imparcial en esto. No, bueno, a mí el exgobernador me merece todo el respeto. Es una persona agradable. Es un hombre con conocimiento. Ahora, ¿qué hizo esta semana para que le demos el oro? Yo le voy a contar. A ver. Esta semana se supo, porque en verdad no fue la reunión esta semana, que finalmente, después de dos pedidos de reunión frustrados, como dicen, la tercera es la vencida, don Felipe pudo juntarse con Cristina Fernández. ¿Qué tal? Uno dice, eso es oro. Y bueno, a ver, la insistencia tiene su premio. Bueno, y además dijo una cosa muy notable. A mí, la verdad que me conmovió un poco. Me río para no llorar. Me conmovió un poco. No, no, no sea mala. Me conmovió porque dijo, le dije a la expresidenta que deje de ser sectaria. Bueno, habla, ahí me voy a poner una posición. Es como si yo te pidiera a vos que seas de Racing. Pero no importa. No, 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 pero está bien. Aparte de que es un oximorón, pero aparte de eso, como si Felipe Solá hubiera sido reamplio para construir, ¿no? Si alguien ha dilapidado capital político de Felipe Solá, que ha sido vos, ese gobernador de la provincia. ¿Qué hizo Felipe Solá? Nosotros le damos el oro. Nosotros le damos el oro. Dele el oro. Usted no está de acuerdo, pero le damos el oro. Pero vamos, por favor. Y aquí está. Este es Andrés, el cuervo Larroque. ¿Por qué le damos el oro? Lo va a contar usted. Bueno, vamos a hacer textuales para que sepa, con solo decir, para que sepan por qué el plomo, al fondo del mar. Adelante. Dijo que el arrepentido es un mecanismo creado en los laboratorios de la CIA. ¿De dónde? De la CIA. Para quebrar personas y así imputar falsamente delitos a otros y ser inocentes. Muy bien. Lo que no sabe Larroque, digo, que le explicamos, es que en realidad todo lo que diga un imputado colaborador tiene un año el juez y el fiscal para corroborar que efectivamente es así. Y de no ser así, no solamente se lleva la condena que le cabe por el delito que lo llevó a ser arrepentido, sino que se le suma una de entre 4 y 10 años por falso testimonio. O sea que nada gratis. Pero usted no, tampoco usted quiere que Larroque sepa todo. Pero, aparte dijo otro cosa. Entre otro, dígame, dígame, pues interesante. Que Amado Boudou está injustamente detenido. Acá eso ya es plomo. Ya está. Al fondo del mar. No podemos seguir. Eso es plomo. Tiene mi edad. ¿Qué pasa por la cabeza? No, Larroque. No, Larroque. Ah, bien. Esta generación que podríamos cambiar un poco, ¿no? Esta idea de defender al chorro. Plomo para Larroque se lo merece con lo que dijo la doctora suficiente. Música, por favor. ¿Y quién se viene? ¿Quién se viene? Un conocido de la doctora Arieto. Sí, señor. Aníbal Fernández. Ella siempre se ha llevado muy bien con el exministro del Interior. Fue ministro de... ¿No? Fue presidente de Quilme. Hice un desastre con la plata del fútbol. Ah, bueno, lo conocí por ese. Fue presidente de la asociación de hockey. Bueno, y así... Y varias leones se piantaron. Se fueron. Pero aparte, prestó el club Quilme para que Barra den una conferencia de prensa. Un impresentable. Bueno, no lo digas de ese tono, porque le estamos dando al Pinocho. Porque en este espacio chiquitito del Pinocho, nosotros con Julio convinimos que el que no dice toda la verdad, se lleva al Pinocho. ¿Y qué pasó con Aníbal? Esta semana dijo, de Oscar Centeno, el chofer arrepentido. Habla como Monzón y escribe como García Márquez. Digo yo. Acá hay un problema. O nunca lo leyó García Márquez, o nunca lo escuchó hablar a Carlito Monzón. Algo pasó. ¿A vos cuál te parecés? Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Porque es tan mentiroso este tipo que ninguno de los dos. Aníbal Femen no dice la verdad, porque es absolutamente falso. Y esto lo ha corroborado quien más conoce de esto, que es Diego Cabot, que la semana pasada nos acompañó al periodista de la Nación, que fue quien trabajó con los cuadernos. Digo, es absolutamente falso que los cuadernos sean escritos como García Márquez. Tienen errores de sintaxis, tienen errores de ortografía, tienen tachadura. El hombre escribía como podía y gracias que escribió todo lo que escribió. Para cubrirse. Digo, y no como dijo la señora de Carlito, que porque era chofer no podía escribir bien. No, no. Era chofer y tenía su falta de ortografía. Yo conozco, y vos debes conocer también, abogados, médicos, con falta de ortografía, con mala sintaxis, incluso colegas. Sí, obvio, pero aparte fíjate el razonamiento que Vudú cuando en su última alegación, antes de que lo condenen, dijo, esto es una venganza de clase, o sea, haciéndose el obrero, ni que fuera obrero, ¿no? Sí, bueno. Bueno, y por el otro lado, los nacionales y populares dicen, Centeno es chofer, escribe mal, no puede escribir así, como esa cosa de la contradicción permanente entre defender al pobre y usarlo para construir poder, ¿no? Son lo que son, doctora. Son lo que son y así estamos. Nosotros, por no decir toda la verdad, le damos a Aníbal el pinocho de estas semanas, se lo mandamos a Quilmes, nosotros nos vamos, volvemos el jueves y le agradezco a Florencia por haberme acompañado. Chau. Lo sorprendió, no han ido y lo atacó. Santander Río Advance impulsa el crecimiento de tu pyme, para que la cervecería del barrio se convierta en la cerveza de todos, para que pases de llevar mercadería de acá para allá a llevarla más allá. Santander Río Advance, estamos para potenciarte. London Supply Group, desde 1942, forjando el futuro de nuestro país. ¿Sabías que Sarmiento trabajó como minero en los Andes y después como presidente destinó incentivos para el desarrollo de la actividad? Sé parte de la historia. Adrián Mercado Comercio Exterior presenta Argentina Mining 2018, del 5 al 7 de septiembre, en la provincia de Salta. Hemos incorporado un sistema de factura y pago electrónico. Podrás efectuar el pago de tus facturas de manera gratuita, bajándote la app, porque para nosotros, vos sos lo más importante. Sí al 99% de cloacas, al 100% de agua potable, a tener uno de los índices más bajos de mortalidad infantil de América Latina. Gobierno de Chaco, dejate sorprender. Acero es desarrollo, acero es Ternium. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Buenos Aires Provincia, entre todos, podemos más. La Estampa, restaurante italiano. Si vivís en Vicente López, ante un hecho de inseguridad o emergencia, llamá al 109, un número rápido y gratuito. Santander Río está comprometido con el futuro del país, generando empleo y crecimiento en cada comunidad. Más de 13.000 policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad, vamos Buenos Aires. Si sentís fuego en la boca del estómago, Milanta apaga la acidez.